Buenos días, a partir de hoy, viernes 29 de noviembre, vamos a empezar en nuestro canal MG Noticias a hacer un conteo de las mil razones para gritar, fuera Petro. Empezamos el día de hoy con la número 1 del diario El Colombiano. El petrismo en contra de Petro por el aterrizaje Benedetti en la casa de Nariño. ¿Qué sigue? Un grupo numeroso y ministros y otros funcionarios le pidieron explicaciones al jefe de Estado por la llegada del polémico ex embajador. La crisis coincide con un nuevo cambio de gabinete antes de terminar el año. Ni un reality show o una serie de ficción se le acerca. Lo que ha sucedido en las últimas horas al interior de la casa de Nariño revela las pulsiones más profundas alrededor del poder del gobierno. La llegada del polémico ex embajador ante la FAO Armando Benedetti como asesor de presidencia produjo un episodio inédito, por lo menos de lo que se conoce en la política colombiana. Un grupo numeroso de ministros y otros funcionarios le pidieron explicaciones y detalles al jefe de Estado sobre ese nombramiento minutos antes del inicio del Consejo de Ministros en la noche del pasado lunes, según reveló el reporte coronel de la W Radio. En efecto, el colombiano conoció que el Consejo tuvo que aplazarse para el día siguiente, el día martes, porque el bloque de funcionarios que levantaron la mano se impulsó para pedir respuestas sobre una foto tomada pocas horas antes, en la que Armando Benedetti está de frente mirando a la directora del DAFRE, Laura Sarabia y en medio del presidente PETA. En una reunión, el ex embajador en Venezuela y en la FAO le habrían ofrecido mil disculpas a Sarabia por las duras peleas anteriores entre ambos y acordaron las funciones que tendría como asesor. El propio Benedetti bajó desde el tercer piso y expuso a los medios los detalles de su nuevo cargo, una especie de enlace con el Congreso con miras a las elecciones de 2026. Dio entrevistas durante la tarde contando su proceso de rehabilitación por drogas y alcohol y la expectativa que tiene de ser una persona nueva para acompañar al presidente Petro en asuntos políticos desde Bogotá. Un cargo con el que soñó desde que arrancó el gobierno, pero que se hace realidad más de dos años después. Con ese telón de fondo, por la misma puerta por donde salió Benedetti, entró el bloque de funcionarios que se negaron a empezar el Consejo de Ministros. Se trata de Iván Velázquez, ministro de Defensa, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, Andrés Camacho, ministro de Minas, Daniel Rojas, ministro de Educación, Juan David Correa, ministro de Cultura, Francia Márquez, vicepresidenta de la República, Alexander López, director nacional de planeación, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social y Luz María Monera, consejera para las regiones. No son pocos, pero además varios de ellos, como Bolívar, Ramírez, Camacho y López, hacen parte del corazón ideológico del petrismo. El presidente Petro, por su parte, les habría aclarado que Armando Benedetti no va a tener contacto con ellos ni les dará instrucciones y que su labor se reducirá a temas políticos relacionados con el Congreso. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ese mismo día, dijo que no tenía ni idea del ateresaje Benetti y que estábamos completos de asesores. La noticia se conoció en la mañana del martes y las reacciones profundizaron las grietas. Por un lado, un grupo de ministros y altos funcionarios intentaron matizar lo ocurrido cuando entraron a Palacio para, ahora sí, participar en el Consejo de Ministros. El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien tiene asiento en esa reunión, dijo, Sí hubo una reunión, pero están distorsionando el objetivo. No era una rebelión, sino simplemente unas consultas que queríamos hacerle al presidente y ya lo hablamos ahí, si es el ámbito privado. Estábamos preguntándole al presidente calidad de que viene Benetti, nada más, y ya nos dio una respuesta, que viene a ser como un enlace con el Congreso, y ya. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresó, Yo siempre sigo rebelde, pero un rebelde que acata todas las órdenes del señor presidente. Yo soy petrista de sangre. O usted cumple con lo que el presidente le exige, a usted, a usted se retira. Por otro lado, en el pacto histórico las críticas fueron duras. El senador Iván Cepea expresó su respaldo a los ministros de nuestro gobierno que piden una reflexión crítica sobre la llegada de Armando Benetti a la Casa de Nariño. Existe una serie de hechos que cuestionan severamente la compatibilidad de esa decisión con nuestro proyecto político. Y la senadora María José Pizarro, que se proyecta como candidata presidencial, se sumó al llamado de nuestras ministras y ministros que ayer plantearon una reflexión crítica sobre el fortalecimiento de personas cuyas posturas y acciones han sido incompatibles con nuestros principios. Como mujer no justificaré a quienes nos violentan. Esta crisis en Palazzo coincide con un nuevo remesón que se hará en diciembre, pues varios de los funcionarios que se idean del gobierno quieren ser candidatos al Congreso o precandidatos presidenciales y tendrían que renunciar. Entre los nombres que han trascendido están los ministros Luis Gilberto Murillo, Andrés Camacho, Susana Muhammad, Guillermo Alfonso Jaramillo y Juan Fernando Cristo. Lo cierto es que Benetti generó lo impensable, esposar al presidente Petro a un personaje de los que él criticaba cuando era legislador. ¿Qué sabe el ex embajador y el ahora asesor para que el mandatario lo proteja tanto e incluso frente a sus colaboradores más cercanos? Cada episodio evoca aquella frase de la sabiduría popular y de las mamás. Ese amigo tuyo no te conviene.